ok este es el vídeo número 55 del curso de php en el vídeo anterior realizamos la instalación de la versión portable de sam básicamente sam es un paquete es un bando en donde encontramos esencialmente mysql php per y el servidor web apache listo ahora qué hacemos como ya está lista la instalación abrir nuevamente por aquí el panel aquí está ya hemos ejecutado apache y mysql ingresemos a php myadmin es supremamente fácil lo que tenemos que hacer es básicamente abrir una nueva pestaña en el navegador escribir localhost barra creciente php myadmin esperamos un segundo y esta es la interfaz es bastante intuitiva encontramos la sección de bases de datos unos botones de navegación para ir al inicio salir ok aquí está la url el servidor donde se encuentra php myadmin configuración global configuración de apariencia a la derecha encontramos información del servidor es un servidor de tipo maria db aquí está la versión 10.4.28 la versión del protocolo el charset de servidor etcétera y bastante información ahí que otra cosa relevante el servidor web es apache 2.4 puntos 56 de 64 bits el cliente de la versión del cliente base de datos es lead mysql que es la librería de php con la que se accede a la base de datos hay varias extensiones hay disponibles y respecto a php myadmin se está utilizando la versión 5.2 punto 1 está a la fecha actualizada bueno es en sí la interfaz aunque podríamos hablar de esta pesta de estas pestañas la sección de bases de datos de código sql el estado del servidor cuentas de usuario exportación importación de datos configuración replication variables y hay otras otras operaciones adicionales que podemos efectuar ahí mismo accedamos a la sección de las bases de datos este listado que aparece aquí es este mismo esta información esquema mysql performance esquema y php myadmin bueno hay una sexta base de datos una quinta perdón que estés que nos piden en el tutorial ya estamos en la pestaña de base de datos ingresamos como nombre de base de datos base 1 aunque no es un nombre muy descriptivo a ver qué otro nombre podríamos utilizar ok esto es una base de datos para guardar información de alumnos a ver el código el nombre el email el código del curso visto entonces qué hacemos aquí a la base de datos lo voy a llamar academia queda mejor en lugar de base 1 no es muy significativo ese nombre dejamos este valor por defecto y presionamos aquí en el botón create listo esperemos a que se cree una vez creada la base de datos va a aparecer en el lado izquierdo esperamos unos segundos mientras se completa la operación ya se creó la base de datos tenemos que aparece acá al lado izquierdo podríamos ir al inicio de php myadmin ingresamos aquí donde dice databases vale y ahí está la base de datos academia ingresamos es la base de datos seleccionada observemos que en la parte superior en la barra de navegación aparece que la base de datos es academia actualmente no hay tablas no existe ninguna tabla nos piden en el tutorial que creemos la tabla alumnos a ver el nombre de la entidad es alumno y es el nombre de la estructura de del del tipo de estructura de la tabla que sobre la que podemos definir unos atributos unos atributos que abstraen el concepto de alumno como su código el nombre el correo electrónico el código del curso básicamente podríamos utilizar este código pero utilizaremos el diseñador visual los formularios para crear tablas en php myadmin prefiero utilizar nombres en singular para las tablas tablas alumnos cuántas columnas 4 presionamos aquí en este botón que dice create porque no la creo a ella entonces uno de los primeros nombres viene el código el nombre código es un entero es autoincremental es la llave primaria y creo que si está bien sigue nombre esto es de tipo barchar digamos que la longitud máxima 64 no permite valores nulos ok el correo y el código del curso correo también de tipo barchar digamos la longitud 64 ok sigue el código del curso cada palabra se separa con un guión al piso para facilitar su legibilidad el código del curso es un entero así queda bien ok yo creo que podríamos hay 22 botones aquí uno para agua ya crear la base de datos y otro botón que dice previo sé que le escriba para previsualizar el código sql necesario para crear la tabla cerramos aquí le damos clic en 6 y ahí ya tenemos la tabla alumno con los campos código nombre correo y código curso muy práctico cierto este ambiente visual web facilita bastante el trabajo la administración de base de datos relacionales mysql bastante completo bastante útil una herramienta inseparable del programador del desarrollador bueno entonces dejaremos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo